Norte de Santander, ubicado en la zona nororiental del país sobre la frontera con Venezuela, hace parte de la región andina y de la región de los Santanderes. Lo integran 40 municipios y su capital es la ciudad de San José de Cúcuta. La economía del departamento se basa en la explotación de sus grandes recursos naturales como el carbón, la arcilla y el petróleo, y asimismo exportaciones de estos a otras ciudades colombianas y a países vecinos como Venezuela o Ecuador. San José de Cúcuta de zona franca industrial, se conoce como la más activa de Colombia y América Latina, lo cual le ha dado un especial impulso al turismo y al comercio en general. Es importante destacar que Norte de Santander ha sido la cuna de los principales hechos históricos del país, como la creación de la Gran Colombia y de personajes como Francisco de Paula Santander, quien fue el primer presidente de la República, Camilo Daza, percursor de la aviación colombiana, Rafael García Herrero, fundador del Minuto de Dios, José Eusebio Caro, importante literato, entre otros. Otros personajes no tan reconocidos pero sí valiosos para nuestro departamento son los emprendedores, quienes le aportan significativamente a la economía local y regional. Se me dio por entrar al Sena a hacer una carrera técnica como es la de pintura en recubrimiento de muebles de madera. Esto me ha llamado siempre la atención y esto me dio para empezar a analizar que a través del Fondo Emprender y del Sena se podía lograr montar empresa. Y un funcionario le di la degustación de mi producto y a esa persona le gustó mi producto y me invitó para que fuera al Sena y presentara el proyecto. Mi profesión antes era como vendedor de gasolina, trabajé de vendedor nueve años. Bueno, mi propósito de haber cambiado de trabajo fue porque era una actividad, no era legal para nosotros, siempre por las autoridades, la conseguida del combustible, era un tipo un contrabando. Entonces decidí tomar mi decisión y cambiar de arte. Nosotros acá en la planta utilizamos material vegetal para la producción del abono orgánico, utilizamos espiércol de bovino que lo podemos ver en otra sección y a partir de todo un proceso de elaboración mediante el cual realizamos también procesos de precompostaje y compostaje con lombriz roja californiana, obtenemos finalmente el producto terminado. En Metalora hacemos cajas para instalaciones, cajas, tableros, cofres metálicos para instalaciones eléctricas. Entonces en estas cajitas pues quedan todos los dispositivos, cables, aparatos para instalaciones eléctricas. Por medio del SENA he podido tener más credibilidad de la gente que me compra y aparte de tener credibilidad pues he tenido como mayor conocimiento a nivel municipal. Bueno, experimentarlo y darse a uno en la vida una oportunidad y de poder trabajar libremente, que no tenga uno ningún impedimiento con la ley, no tenga esa zozobra que hoy sí puedo trabajar, mañana no, y así poder trabajar libremente y poder hacer un trabajo digno. Adquirir esos recursos que no tenemos para poder formar una empresa y finalmente que esa empresa sea nuestro sustento. Y adicionalmente tenemos pues una ventaja que ofrecemos empleo. No solamente nos beneficiamos nosotros como emprendedores, sino también las demás personas que pueden obtener un empleo y que pueden tener un sustento diario gracias al apoyo del Fondo Emprender. En algún momento de la vida nos quejamos de la situación o de las oportunidades que nos ofrecen la ciudad en la que estemos. Entonces pienso que es importante que no seamos parte de ese problema y nos convirtamos en una solución. Para mi región, en este caso Cúcuta, que es una región en la cual hay desempleo, y qué mejor manera de ayudar que ofreciendo oportunidades laborales. Es importante ser empresario porque allí va a generar sus recursos para usted y su propia familia, mientras que usted siendo trabajador independiente para otros, usted nunca va a ver el beneficio real para su vida. Siempre va a estar dependiendo de otras personas y trabajándole a otra persona. El SENA nos da esa capacidad de ser más funcionales, de perder el miedo a muchas cosas que uno le teme cuando no tiene alguien quien lo asesore. El SENA lo asesora a uno en muchas cosas y le abre muchísimas puertas. Un emprendedor también debe tener la capacidad de poder innovar, de poder salirse de lo cotidiano y que de esa forma el producto que se elabora en la empresa tenga aceptación. Es hacer algo diferente, o sea, hacer que si tenemos una iniciativa, no se quede en solo una iniciativa, sino que de verdad la hagamos realidad. Y ese día fui y presenté, ese mismo día presenté el proyecto al SENA y el SENA me abrió las puertas y hoy en día pues la palabra que tengo para el SENA es la palabra gracias. Estas son algunas de las experiencias de emprendimiento que demuestran que cuando las personas quieren hacer las cosas se pueden lograr. En el medio Proyectos Audiovisuales realizó este video para mostrar solo algunas de las experiencias a todo aquel que todavía le falta el impulso para acercarse al SENA y solicitar el apoyo a Fondo Emprender. El Fondo Emprender también me apoyó e hizo posible que pudiera llevarles este mensaje.